¿Cómo están gente oyente? Hoy les traigo la cuarta parte de la sección del canal ¿Qué le pasó a? donde hablamos de la actualidad de referentes cremas con la historia de un jugador que llegó en la temporada 2012 y pese al desastroso año del club fue el máximo goleador es nada más y nada menos que Miguel el Chino Jiménez que pese a su pasado celeste se ganó a la hinchada crema en este vídeo conoceremos cómo lo logró así que empecemos con el vídeo pero antes de seguir les recomiendo que se suscriban al canal ya que hay contenido variado del club universitario y les comento que la quinta parte de la sección será de un jugador de finales de los 90 que con un gol acrobático consigue un título si quieren ver de quién se trata tenemos que superar los 800 suscriptores para lograrlo ahora sí, prosigamos con el vídeo Miguel Alejandro Jiménez Acosta nació el 26 de agosto de 1977 en la ciudad de Maldonado, Uruguay inició su carrera como futbolista en el club de su ciudad natal el Deportivo Maldonado en 1997 hasta el año 2000 luego pasó al Atenas por dos años volvió al Maldonado en 2003 para luego pasar en 2004 al Plaza Colonia todos equipos uruguayos en el año 2005 tuvo su primera experiencia en el extranjero en el equipo de comunicaciones de Guatemala jugando 21 partidos y marcando 9 goles después volvería a Uruguay para jugar en el Montevideo y luego firmó por el Junior de Colombia hasta ese momento había pasado su carrera por clubes sin pena ni gloria y no había logrado nada importante en la temporada 2008 llegaría por primera vez al Perú para jugar por el Sporting Cristal al lado de figuras como Miguel Villalta, Carlos Lobatón, Renzo Cheput o el histórico jugador del club celeste y de la selección peruana Roberto El Chorri Palacios sin duda ese año la rompería marcando 32 goles convirtiéndose no solo en el goleador de su equipo sino también del campeonato nacional además logró conseguir el récord del jugador con más goles anotados en una sola temporada con la camiseta celeste récord que conservó por 10 años hasta la marca de 40 goles que consiguió el delantero argentino Emanuel Herrera en el año 2018 sin embargo pese a sus goles el cuadro celeste quedaría segundo en la apertura y clausura y no pudo disputar la fina del campeonato al año siguiente firmó por el Libertad de Paraguay donde marcó un par de goles en Copa Libertadores consiguió su primer título como profesional en el extranjero al levantar la Copa Santa Fe pero sus estadísticas no fueron ni la mitad que había logrado el año anterior regresó de nuevo al Sporting Cristal en el año 2010 esa temporada ya con 33 años jugaría 33 partidos y marcaría 19 goles y pese a ser el goleador nuevamente de su equipo al club le iría muy mal y se quedaría fuera de la lucha del título nacional al año siguiente solo pudo marcar 6 goles y al equipo celeste le fue muy mal quedando otra vez fuera de todo es así que su etapa como celeste llegaría a su final habiendo jugado 88 partidos y marcando 57 goles en los 3 años que la vistió 2008, 2010 y 2011 pero sin conseguir título alguno sin embargo se fue respetado por la hinchada pero molesto con su dirigencia increíblemente para la temporada 2012 firmaría por universitario de deportes esa temporada hubo tantos problemas en el club crema deudas que restaron puntos y prohibieron al equipo en algunos partidos usar los refuerzos por lo cual se tuvo que jugar con varios juveniles como Carlos Olascoaga Edison Flores Andy Polo Christopher González entre otros el chino que llegó junto a Orecio Calcaterra marcaría su primer gol en su debut en la segunda fecha de la apertura ante Cienciano en el que se puso el empate definitivo después de estar ausente unas fechas volvería a jugar y marcar esta vez en lo que fue el primer triunfo del año universitario vencería por 3 a 2 al Cobresol en el Estadio Monumental el chino anotaría el primero de la noche a la siguiente fecha le anotaría a Boyce y luego entraría en una sequía goleadora donde habría un partido para el recuerdo sería su expulsión frente a la Universidad San Martín tras una bronca que se vio involucrado contra Perea y donde Leo Butrún lo escupió para luego darse la fuga a partir de ahí a nivel individual las cosas mejorarían para Ximenez ya que se volvería el goleador estrella del equipo y llegó a anotar 20 goles en toda la temporada quedando como el segundo goleador del campeonato detrás de Andy Pando de regarcilazo de sus goles los más importantes serían a Cienciano en la altura en el triunfo por 3 a 2 los hot treats a Juan Aurich y Cobresol ambos en el Estadio Monumental el doblete unió un comercio para el triunfazo por 3 a 2 en Tarapoto o cuando se cobraría su venganza contra Leo Butrún anotándole el gol del triunfo en el último minuto de tiro penal era un 9 que cumplió su labor de muy buena forma y varios de sus goles fueron para sumar triunfos valiosos pero lamentablemente el nivel colectivo no era bueno y la irregularidad pudo más Universitario terminaría en el puesto 11 y el chino volvió a su juego de siempre en Perú terminar como goleador en el año y no obtener el título nacional se quedaría en la temporada 2013 ya tenía 36 años jugó 19 partidos y solo pudo marcar 4 goles la edad ya le pasaba factura y el gran momento de goleador que vivió el joven Raúl Ruiz Díaz haría que el chino no tuviera el protagonismo del año anterior sin embargo el plan del crema era mucho mejor y a fin de año pese a fallar el primer penal en la decisiva tanda de penales ante Real Garcilaso el equipo gritaría campeón y el chino por fin conseguía lo que tanto había buscado un título nacional se sentía como un premio a lo realizado el año anterior donde el equipo era un desastre pero el chino lo alejaba de la zona de descenso con sus goles claves para la temporada 2014 el entrenador del equipo crema Ángel Comiso no le dio el visto bueno para continuar la época del chino Jiménez en la U había terminado estuvo dos años donde pese a ser ya un veterano jugó 56 partidos y marcó 24 goles logró levantar un título nacional y se fue siendo querido por la hinchada crema con 37 años volvió a su país al deportivo Maldonado estuvo media temporada marcando cuatro goles para luego volver al Perú para firmar por Cienciano donde estuvo dos años jugando 35 partidos y marcando nueve goles en el año 2016 con 39 años jugaría con el Atlético Atenas de Uruguay jugando 10 partidos y marcando tres goles a fin de año se retiraba del fútbol de manera oficial tras su retiro no se alejó del mundo del fútbol y pasó a ser entrenador de equipos pequeños este año 2022 volvió al Perú aunque como asistente técnico del equipo de Ayacucho Fútbol Club que está a punto de irse a la segunda división tras perder el partido de revalidación ante Unión Comercio por tres goles a cero como pudimos ver a lo largo del video el chino Jiménez fue un gran goleador en Perú fuera de nuestro país no pudo repetir las mismas estadísticas su paso por Sporting Cristal fue muy bueno fue un 9 letal y solo le faltó levantar un título para meterse a la historia del club cervecero con nuestro club crema él cumplió muy bien esa temporada 2012 los goles del chino nos salvaron de terminar en la baja ya que nos dieron puntos valiosos para alejarnos y si bien no pudo campeonar ese año tuvo su revancha al año siguiente pero esa vez como actor secundario por eso siempre se le agradecerá al chino por ponerse el equipo al hombro en los peores momentos esta fue la historia de Miguel Jiménez y así concluimos con el video de hoy si les gustó denle like y apoyen el canal con una suscripción me despido y nos vemos en un próximo video y nos vemos